Permiso, permiso. ¡Está preciosa! Lo sé. ¡Mira! ¡Miren qué parejas imperfectas quedaron en esta costura! ¡Miren! ¡Mierdoso! De ahora en adelante, toda la ropa será hecha a máquina. ¡No más ropa hecha a mano! ¡No más ropa hecha a mano! ¡Ramino! ¿Existe alguna bendición para una máquina de coser? ¡Claro! Existe una bendición para todo. ¡Mierdoso! ¡Mierdoso! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Quiero verla! ¡Mamá, por aquí! ¡Oh, qué maravilla! ¿Y mi nieto? ¿Dónde está mi nieto? Está tranquilo, mamá. ¡Compáñame! ¡Espíjate! ¡Espíjate! ¿Cómo se funciona? ¡Ah, es muy complicado! Funciona con las manos y los pies al mismo tiempo. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Kierka! ¿Vine por mi camisa? Sí, ya está lista. ¡Cierto, mira! Nuestra nueva máquina de coser. ¡Ya veo! ¡Felicidades! ¡Gracias! Bueno. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Kierka! ¿Y cómo funciona la máquina de coser? Es muy complicado. Funciona con las manos y los pies al mismo tiempo. ¡Gracias!